Luego de que presuntamente policías del municipio de García desalojaran a habitantes de la comunidad del Fraile y la autoridad hiciera caso omiso, el representante de los afectados Eduardo Arguijo señaló que la autoridad estatal se comprometió a dar avances en un lapso no mayor a un mes. La secretaria general del gobierno instruyó al subsecretario de abrigaciones previas de la procuraduría con la finalidad de que se constituya en los predios que les fueron despojados a los comuneros del Fraile 1 del municipio de García el día 29 de septiembre por la madrugada para tratar de identificar plenamente los inmuebles como parte de la última etapa de la indagatoria para poder consignar ante el juez a los responsables de quienes fueron los que cometieron los delitos, en este caso los directivos de Javer, policías del municipio de García encabezados por el director y el propio alcalde del municipio. Si les llegaran a resultar imputaciones al alcalde, entonces estamos en posibilidades de armar el expediente para pedir juicio político contra él, porque prácticamente él fue el actor intelectual de los hechos donde hubo daños por más de 25 millones de pesos a los comuneros. Gracias. 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 Gracias.